qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más en el canal gente de guate hoy nos encontramos aquí entre la milpa vamos a doblar un poco la milpa entonces ahí están los compañeros ahí están ya trabajando y aquí tenemos también el perro terry siempre nos acompañan terry terry ahí están los compañeros ya trabajando aquí en estos momentos donde yo di porque no soy un poco más alto porque a la hora de trabajar no se me da la altura pues aquí doblando estas milpas ya que ahorita no es su tiempo pero nos han bendecido con un poco de lluvia entonces para el alimento de nuestro diario de nosotros que es el maíz tenemos que rescatar algo de la cosecha porque si no con el agua se nos va a perder la cosecha se va a poner a hacer pudre por la lluvia las mazorcas entonces el chiste del estilo es de doblarle para que no le entra directamente el agua su trabajo para que nosotros no perdamos ese alimento porque otros años anteriores entonces hay personas que quieren el zacate entonces ellos ellos directamente lo vendemos así ellos sacan por decir el tozol que nosotros le llamamos pero ahora como la lluvia nos está avanzando como decimos nosotros entonces hay que hacerlo ahorita así como lo estamos dejando solo dos platitos y los compañeros llevan más adelantadas a estos compañeros y me salieron pilas ya le dejaron hasta atrás a Zayna ya estamos así en competencia con el carlos ya estamos así en competencia con el carlos porque el carlos me quiere dejar solita aquí en ese ajá entonces como vemos amigos ahí Cindy ya agarro la experiencia ya sabe como lo hacen entonces amigos es así como nos quedan las mazorquitas con la punta abajo para que no le entre en el no le entra el agua directamente bueno yo es la primera vez que lo estoy haciendo el carlos me explicó un poquito como se hace para que no yo con el filo del machete le iba a dar si no iba a volar toda la caña que si carlos me explicó que no es con el filo es con el con la espalda del machete la parte posterior del machete si puede porque si le das el filo lo vas cortando de una vez y yo creo que en vez de hacerlo bien vamos a hacer un mal aquí mismo nosotros nos vamos a afectar pues el caballo se va a podrir más el la milpa y el elote ve es lo que hacemos nosotros para agachamos el elote para que se caiga todo el agua que tiene dentro calidad entonces vamos a seguir ahí con los compañeros ahí hoy trajimos a Jenner como ustedes saben Jenner es el que siempre le encanta estar trabajando ahí como hoy tocó un día de trabajo dijo yo voy con ustedes me gusta trabajar hola amigos este yo solo estoy buscando los pequeños porque ellos marcan en vez de hacer lo bien o normal que mal pues amigos aquí seguimos entre la milpa como bien vieron tanta lluvia ya también aquí empezó a crecer ya el monte adentro pero como le dimos su limpia entonces son montes nuevos rotoños nuevos porque si no lo hubiéramos limpia ya me imagino como estuviera ahí los montes viejos entonces amigos ahí los que vayan a ver el vídeo yo les invito a suscribirse a nuestro canal que este canal siempre sube vídeos interesantes entonces ahí ustedes se van a dar cuenta al suscribirse active la campanita de notificaciones ahí amigos y se les agradece bastante ahí está carlos a carlos y va volando hola amigos pues fíjense que aquí doroteo me hizo un gran favor porque estamos echando una competencia con cindy pero él lo distrajo allá entonces ahora ya le dejé a cindy jajaja no son mentiras pues aquí nosotros ya echándole ganas al trabajo estamos doblando las milpas aquí porque como estamos en época un poco de lluvia todavía y este año sí que ha durado un poco la lluvia y eso fue lo que lo que por eso que nosotros ya lo estamos doblando porque nosotros acostumbramos a doblarlo un poco después cuando ya está más sazón el maíz y también por el frijol aquí es cierto que no tenemos frijol pero más abajo si tenemos frijol y a la hora de doblarlo movemos mucho el frijol y ya no digamos se cae la flor y ya no produce como es por eso que no acostumbramos doblarlo así rápido pero ahorita por el agua es que de una vez lo estamos doblando y aquí yo creo que a ver que tal nos va a ir vamos a tratar de hacerlo un poco rápido pero como también la milpa que sembramos es alto pues aquí las patojas y el jener como que no mucho lo alcanzan igual a mí también me cuesta porque igual si le voy a dar muy abajo es más fácil pero igual voy a dejar las mazotitas sembrados en el suelo y es peor aún se van a podrir más rápido si pues como le estaba diciendo yo anteriormente en el vídeo que estos antes como ahorita nos gana un poco la lluvia entonces antes hay personas que lo usan eso para sus vacas entonces lo piden así por cuerda como lo llamamos nosotros entonces ellos es que los hacen este trabajo sacan el tozol pero ahora nosotros directamente nos tenemos que adelantar porque si no vamos a perder la cosecha entonces amigos aquí que pueden ver que aquí el vecino ya a la par de donde nosotros sembramos el ya ya hizo el trabajo que nosotros estamos haciendo y como ven aquí si hay bastante frijol él sí sembró todo toda la cuerda que tiene aquí entonces ahí pueden ver ustedes que calidad se puede ver nosotros terminamos frijol pero como decía carlos un poquito más abajo entonces ahí pueden ver ustedes que chilero se ve como se ven las flores ahí calidad entonces amigos ahorita les vamos a seguir mostrando como nos va quedando aquí nosotros en la milpa pues aquí seguimos trabajando ahí pueden ver ustedes ya ahí ya vamos recorriendo un poco para abajo allí cindy también sigue trabajando yo aquí le iba a dar a eso pero esto lo vamos a dejar parado aquí para que porque esto no tiene tanto lo que es el jugo de de la mazorca así que como están tiernitos también los dejamos parados ahí como decía cindy amigos hay unas matitas aquí que le hemos dejado así como esto podemos observar ustedes pero porque todavía tiene que jalarle el jugo de la tierra los nutrientes que tiene para que vaya a engranar el maíz o entonces si lo vamos a doblar ya entonces ya es una pérdida y no y no estamos para perder porque el aire aquí ya nos ha hecho perder a nosotros porque igual ya se caeron las milpas pero ahí vamos a rescatarlo todavía y vamos a ir vamos a traer vamos a traernos cosas y llevarlo pero eso será otro día estoy aquí avanzando con el trabajo y hemos dejado unas plantas de unas matas de milpas porque igual ya nos en los videos anteriores venimos a cortar los celotes entonces ya no tiene ya no tienen la mazorca ahí oiga y lo hemos dejado esta esta milpa también es algo a veces un poco para las mujeres porque suelta mucha tuna hoy los hombres ya más acostumbrados a trabajar en estos trabajos igual tenemos que aprender nosotros también aquí estamos avanzando un poco y ahí tener que tener cuidado un poco como ven esto ya ya está produciendo el frijol de pibligo que se sembró detrás como podemos ver amigos aquí ya llegamos un poquito donde están los frijoles entonces tenemos que hacerlo con bastante cuidado porque igual como pueden ver ustedes ahí ya tienen las vainas pero eso con un movimiento también como está tierno se va cayendo entonces no queremos eso porque como les decíamos no sembramos tantos ahí pueden ver ustedes ahí como va para arriba ahí pueden ver ese hermoso elote que calidad que ahorita ya no es elote ya va haciendo mazorca o camau como lo decimos por acá porque es el antes del mazorca y después del elote entonces amigos aquí pueden ver ustedes que nos afectó un poco el agua allí se ha caído un poco la milpa pero vamos a recogerlo por eso es que lo andamos doblando ahí para que ya no sigamos perdiendo porque va entrando el agua adentro y es pérdida a jenny genera y sigue el trabajando me llega me llega yo soy trabajador yo creo que solo llevo a la casa voy a buscar que comer y luego a dormir porque estoy bien cansado jajajaja como pueden ver amigos jenner ya se cansó porque igual pueden ver ustedes ahí se ve arriba comenzamos y ya venimos para acá entonces aquí seguimos trabajando nosotros dijimos que hasta donde nos agarra el hambre yo creo que ya nos agarró entonces seguimos trabajando otro rato igual el agua también no nos deja tanto trabajar como pueden ver ustedes está algo nublado el día pero así le venimos a dar un poquito para avanzar un poco aquí en el trabajo también ahí carlos es el más avanzado aquí ya viene haciendo bastante si porque si no no vamos a terminar y si viene el agua pues ni modo nos tenemos que ir también como siempre también pues nosotros tratamos de hacer las cosas rápidas porque también no tenemos tanto tiempo para estar los trabajantes siempre tenemos otro tipo de trabajo que hacer entonces casi como decimos aquí solo por las páginas por ratos los venimos a hacer pero el agua no mucho nos ha dejado esta vez y ahorita que nos dio un rato venimos así algo corriendo para venirlo a hacer y que bueno que ya avanzamos algo también porque como ustedes miran siempre amigos pues que allí las patojas siempre se ponen en pilas y los otros dos compañeros no pudieron venir no es que no quisieron venir ellos querían venir pero no no les quedó tiempo igual aquí también siempre con los compañeros siempre tratamos de hacer los trabajos así en conjunto porque así avanzamos más porque imagínense si solo yo hubiera venido yo creo que unos dos surco hago y me desespero atrás de este pedazo entonces con ellos que nos ayuden y también quien que nos quiso venir a ayudar así avanzamos se ve un buen pedazo da más ganas de seguir trabajando si puede porque igual también uno puede platicar ahí con los compañeros porque si no de verdad yo creo que si le agarra la desesperación o no se vale puede aburrir a uno porque está algo largo el terreno entonces nosotros aquí amigos mostrándoles cómo trabajamos nosotros entonces amigos llegaron al final del video espero que le hayan dado manita arriba que nos hayan comentado que les pareció el video entonces amigos aquí dejamos este video nos vemos en un próximo